La Crua Sofrel es una empresa industrial, especialista del agua desde hace más de 40 años. Damos servicio a clientes privados y públicos, empresas explotadoras en todo el mundo. Nuestra actividad es la telegestión, es decir, la vigilancia y el control a distancia de instalaciones. La ventaja de los productos que comercializamos es la calidad y la fiabilidad, basándonos en una inversión permanente en el desarrollo, en I+.D. Pretendemos valorar la innovación y elegir lo mejor de las tecnologías para dar mejor servicio a nuestros clientes. El ISTEA es el Sindicato de Aguas y Saneamiento de Alsacia-Mosella. La telegestión permite gestionar lugares a distancia, en estructuras o instalaciones de la red. Podemos cubrir todo el ciclo del agua, especialmente con las tecnologías que nos permiten disponer de equipos autónomos en energía. Encontramos las estaciones de telegestión en los pozos, las estaciones de bombeo o de tratamiento y en los depósitos. ¡Gracias! ¡Gracias! Las estaciones de telegestión nos permiten seguir el funcionamiento del bombeo, recuperar los balances de los contadores de agua, transmitir las alarmas, comunicarnos con las demás instalaciones y de vez en cuando un poco de automatismo. Además, recuperamos los parámetros del agua, el pH, la conductividad, el nivel de cloro, que se envían a nuestro puesto de supervisión central. Todos estos lugares se telegestionan y se vigilan con estaciones remotas de telegestión. Generalmente se instalan allí captadores que conectamos directamente a las estaciones remotas. Si el bombeo se encuentra alejado del depósito, es necesario que exista una comunicación entre las dos instalaciones. La comunicación entre las instalaciones se denomina entre estaciones y se realiza a través de las estaciones remotas de telegestión. La comunicación entre las estaciones y se realiza a través de las estaciones remotas. En el marco de nuestra política de lucha contra las fugas para mejorar el rendimiento de nuestras redes de agua potable, hemos decidido desarrollar una sectorización de las redes que permita una mayor reactividad de nuestros equipos de búsqueda de fugas, con un seguimiento a diario de los caudales y consumos red por red. Detrás nuestro tenemos a un operador que se encarga de la implantación de los data loggers, registradores transmisores de datos con una autonomía de batería de 8 a 10 años, que funciona con un sistema de GPRS que se comunica con nuestra herramienta de supervisión. Estos data loggers permiten realizar el seguimiento y el registro de los caudales cada cuarto de hora, en particular los caudales nocturnos, para poder seguir las evoluciones en la red de agua potable a lo largo del tiempo. Los hemos implantado en las zonas rurales, pero también en las zonas urbanas e industriales, lo que nos permite un seguimiento diario para los grandes consumidores. Jean-Louis, viera el teléfono. Escucha, te llamo porque he observado que han aumentado los caudales nocturnos. Ok, ¿dónde? En la red de Bill Gettyme. De acuerdo, vamos ahora mismo. De acuerdo, vamos ahora mismo. El automatismo a nivel de los tanques de tormenta permite gestionar el llenado y el vaciado, así como la limpieza de todo el tanque de tormenta. Se realiza un seguimiento del funcionamiento de estos aliviaderos de tormenta gracias a equipos de archivo y de transmisión como LTUS. Este producto se utiliza principalmente por su robustez y su aplicación en lugares que no disponen de electricidad. Los aliviaderos de tormenta con instrumentación son aquellos que vierten al medio natural y están equipados para poder cumplir la normativa vigente y la vigilancia de las redes. También se utilizan los datos para comprender el funcionamiento de la red con objeto de optimizarla. Los S-500 también nos permiten tener una gestión coordinada del conjunto de la red de saneamiento para que exista una interacción entre la estación de depuración, las diferentes estaciones de bombeo y los depósitos de tormenta con objeto de optimizar el funcionamiento de la red. La telegestión permite, esencialmente, controlar a distancia todos los motores eléctricos, bombas de rebombeo, bombas de recirculación, grupos de presión. Aquí estamos equipados con un software LS-550. Permite recuperar las diferentes alarmas que puede haber en la estación. Se envían directamente a mi teléfono profesional. Esto nos permite tener alarmas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Diremos que en menos de media hora estaremos in situ. En el ámbito del agua potable, la telegestión nos permite preservar los recursos, especialmente con el seguimiento lo más cerca posible de las instalaciones, lo que nos permite optimizar los rendimientos. En el ámbito de las aguas residuales, garantizamos un tratamiento de depuración continuo, lo que siempre nos permite verter las aguas tratadas al medio natural. Los temas relacionados con la eficiencia energética, la mejora de los rendimientos, la protección del recurso y la preservación del medio ambiente son las principales preocupaciones de nuestros clientes. Las soluciones técnicas de telegestión desarrolladas por la Crua Sofrel desde hace más de 40 años, lo más cerca posible de sus clientes, permiten responder plenamente a sus preocupaciones. La reducción de las fugas y del agua no facturada, la optimización de los bombeos y la vigilancia de los vertidos al medio natural contribuyen plenamente a la optimización del recurso de agua y, de esta manera, a la mejora del servicio global prestado a los abonados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!